Desde muy temprano los fanáticos esperaban en las filas interminables para entrar al Alamodón y poder ver a la selección mexicana entrenar antes del partido, muchos de ellos con las caras pintadas y con la bandera de México. Muchos más se dieron cita en el estacionamiento donde estaban los puestos de patrocinadores para divertirse antes del partido. Los fanáticos con disfraces, gritos y porras poniendo el ambiente de fiesta, ya que hacía tiempo que la selección mexicana no jugaba en la ciudad del Alamo. ¿Cuánto? ¡Ven seven! ¡No, no, no, no! ¡México, México! ¡México, México! El alcalde de San Antonio, Julián Castro, dio un reconocimiento a los dirigentes de ambos equipos, minutos antes de empezar el partido. Y se llegó la hora de que ambos equipos entraran al campo de juego. Después de entonar los himnos nacionales de cada país. Después de la ceremonia, se dio el silbatazo de inicio del juego. Durante el primer tiempo México jugó mejor con más control de balón. Llevando esto a que México se fuera a descansar en el medio tiempo, ganando a su similar de Corea con un marcador de 2 a 0. Goles de Oribe Peralta y Alan Pulido. En el segundo tiempo, el Pío Ferreira hizo todos los cambios permitidos, que fueron 6. Al principio, Corea tenía a México en su media cancha, pero México retomó el juego y ya minutos antes de acabar el partido, México vuelve a enloquecer a la oficina con otros dos goles más de Alan Pulido, poniendo punto final al encuentro. Miguel Herrera, en conferencia de prensa, habló acerca del partido. Muchas gracias por las prestaciones. El partido fue bastante disputado. Creo que fuimos más salteros nosotros en las oportunidades que tuvimos. Ellos tuvieron un par ahí, un parado, un parado, un parado, un parado. El calzazo desviado y el otro, la tapa a los fraqueros. Creo que nosotros fuimos más salteros. Creo que son goles muy rápidos. Son goles con mucha determinación, muy ordenados. La verdad llamaba la atención del equipo tan rápido y tan ligero que nos ponía en ese penor de superarlos también en esa situación. Creo que cuando se fue aceptando el equipo, fuimos mejorando y por supuesto superando al rival, pero nos gustó trabajo. No fue tan fácil como de repente el marcador lo hicieron. La selección mexicana le regresa la confianza a los mexicanos. Este es el primer juego de tres que serán en los Estados Unidos, que servirán para la preparación de la selección mexicana para el Mundial 2014. Reportando desde el Alamodón para Big As Texas, Gabriel Ríos.